Entrevista random, Cristo Rata. Bueno, pues descubriendo Perú dentro vídeo. Vamos a grabar un pequeño vídeo, vamos a hacerle preguntas random a la... Hermano, deja pasar a la doña. Persona, señorita, ¿usted qué está haciendo en este puente? ¿Se va a suicidar? Sí, yo me voy a suicidar. Mano, si me han dicho que voy a Cristo Rata para que me dé cringe, lo habéis conseguido, hermano. Paltazo, ¿eh? No, qué falta, hermano. Muchas gracias, vean el vídeo y dale like. Señora, asustada. Te van a asustar los verdaderos vídeos de Cristo Rata. Vamos. Buenas tardes. Hermano, esto tiene que estar armado, no me jodas. No me jodas. Amigo, ¿cómo te llamas? Alonso. Puedes hablar más fuerte porque hablas como cabro. Alonso, ¿qué estás haciendo en el parque sentado? Estás viendo mi fono. ¿Qué estás viendo? Estás viendo mi fono. A ver el fono. Carros. ¿Tú vienes carros? No, no. Pero me gustan los carros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bien. ¿Por qué están comiendo helado si hay una guerra mundial allá en Rusia? Sí. 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 O sea, este es literalmente el argumento rapero de no hiciste nada por el hip hop. Es muy gratuito. En plan, te estás tomando un helado y te viene un man a decirte, ¿por qué comes helado cuando hay guerra en el otro lado del mundo? Es muy de, no hiciste nada por el hip hop. ¿Por qué estás votando esto? Sí, bueno. Tú no puedes estar comiendo helado si ahorita hay una, están bombardeando, o sea, ya. Tú no puedes hablar de rap y de hip hop si no la vives. No eres rapero de élite. Ah, ¿cómo vas a estar comiendo helado? Pero, o sea, ya habíamos quedado para poder, para venir hoy. ¿No sabes lo que está pasando? Sí, me has visto. Entonces dame este helado porque no es tuyo. Dame, dame. ¿Y se lo lleva? Mira al lado, ella flipando. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, claro. ¿Cuál es tu fetiche? O sea, ¿cuál es el fetiche del cual tú...? Y la flaca esta, Manu. ¿Y su flaca o no su flaca, Manu? Yo soy ella y estoy escuchando la conversación y yo digo, pero estos dos palomos, bro. ¿Fetiche sexual? Fetiche sexual. Puta. A mí me gusta comer cacao. ¿Cómo? ¿Cómo es esa vaina? Chupar culo, Manu. Ah, chupar culo. ¿A ustedes, a los peruanos les gusta chupar culo? O sea, ¿han chupado algún culo? Lo más rico del mundo. Vale, vale, hay que probar. Pero, ¿cómo? O sea, ¿culo cuando está mal del estómago o cómo? Tampoco tan bravo. Culo limpio. ¿Tú piensas que Putin es un buen presidente? Por una parte sí, y por la otra no. ¿Tú eres Putin o no? ¿Cómo te llamas, hermano? César. Elenka. Camila. ¿Tú? Instagram de la flaca. ¿Opinas que Putin es un buen presidente? No. Yo opino que sí. No tienen ni puta idea ni de quién les gobierna. O sea, literalmente no saben si es Castillo o es Fujimori. Y están opinando de Putin como si supieran algo. ¿Sabes? En plan como diciendo, sí. Sí. ¿Tú eres Putin o no? A veces. Ok. ¿Buen presidente? No. Yo opino que sí. ¿Tú eres Putin o no? A veces. Tengo buen ojo. Ok. ¿Cuál es su nombre, señor? Juan. ¿Juan qué? Juan Santos. Juan Santos. Rivera. Rivera. ¿Hace cuánto más o menos llevas vendiendo heladitos? Cerca de 30 años. Un momento. 30 años. 30 años. 30 años. ¿30 años? ¿Usted alguna vez ha ido al chongo? No, no, no. Ese no, no, no. ¿Qué es el chongo, eh? ¿De fiesta o algo de...? ¿Qué es el chongo chat? ¿Lo llamáis así? Vale, vale, vale. ¿Quieres ir? No, tampoco no quiero porque yo soy a maíz de laia. Ya no, no lo dejan. ¿Pero cómo le saca la caca? ¿Has oído hablar de la pepita de sandía? ¿Pepita de sandía? ¿Cómo es esa vaina? Cuando, a ver, tienes acá el poto. Ya. Lo estás chupando. Y de nada sientes ahí un tipo un... Ligerito sabor raro. ¿Mirando la cámara, porfa? ¿Así? Mira, nada. Si tú es una pepita y... ¿De verdad en Perú son así, bro? Me estoy replanteando el hilo. No, hermano. O sea, una cosa es que estén dejados otros días. Pero esto, esto ya... Esto sobrepasa el límite, chat. Le escupes. No, una pepa. ¿Pero cómo logras sacar esa pepa, tú? Cuando no se limpian bien, por favor. ¿Te gusta? Hostia, qué falta. ¿San blancos o morenos? Los dos. ¿Altos o chiquitos? Los dos. O sea, que te gustan todos, ¿no? Pues no eres para mí. ¿Para ti? ¿Grandes o morenos? Grandes. ¿Qué tamaño, más o menos? Grandes también. ¿Pero qué tamaño? O sea, ¿cuál es tu tamaño ideal? No, de pene. Ah, no, no tengo un... No es específico. ¿Y tú? Tampoco, no es específico. ¿Tú? ¿Yo qué? ¿Cuál es el tamaño de pene ideal para ti? Hala, mierda. No, ¿cómo puedo pensar eso? ¿Tú eres putina? No. A ver, coma su heladito. A ver, ven, acércate un poquito. Para que... Pueden comer un poquito de heladito así para que vea la gente. Acércalo bien. Para el canal 4. Es como que un... Come, come un poquito. Pero sin reírte, pues así bien como un comercial. A ver, a ti. A ver, el pavo se pasa, ¿eh? En España ya le hubiesen soltado una hostia como le pasó al caranchoa. No sé, hermano, muy incómodo, ¿no? Es que muy, muy, muy incómodo. Uy, qué rico. ¿Me puede dar un helado? Soy millonario. De 5 soles le voy a comprar. Un helado de 5 soles, oye. A ver, pese a mirar a vos un ratito. Érmela. Es helado, ya. Vamos a abrir el helado. ¿Usted cree...? ¿Me lo puede darle comer, por favor? ¿Me lo puede darle así en la boquita, por favor? Ok. Acércate así en mi boquita. Mmm. Mmm, pero mamito. Esa tanto gringe que no puedo verlo. Nami. Joel. Nami. Joel. Nami. Hola, me llamo Chris. Ah, Nami. En vez de decir name. Christopher. Soy de, ehm, Sweden. ¿Te llamas Christopher? Hostia, es vikingo. Christopher. Yo, Christopher también. Ah, también. Tokayo. ¿Kayo? Toyaco. ¿Te imaginas? Ya. Ya. Pero, es... No puedo, no puedo verlo. Sí, sí. Tormito está, dormito está a 5, pero después crece a 15, weón. ¿15? ¿Y alguna vez te has hecho...? Weón, pero es que se pasa mucho, tío. No, la gente se presta, ¿no? ¿Qué hace el abuelito? Yo soy el abuelito, le... Le meto, pues sí. Bueno, saco la pinga, le doy. ¿El candado? No. Ni pienso hacer. ¿Tú? ¿Qué? ¿No has hecho el candado? No, nunca. ¿Pero sabes cuál es el candado? ¿A qué llaman el...? Ay, el candado, no. ¿Te gustan las cochinitas? Sí. La verdad que sí. Ok, hermano. Bájate un poquito más la mascarilla. Mira, mienso y bigotito. Venga. ¿Te puedo agarrar los bigotitos, porfa? A ver, mira. Mira. Ah, eres malcriado. Y la flaca ni se ha movido. Yo creo que le estaba dando más incomidad a la flaca que al propio pituco este rubito. Gracias, hermano. ¿Cuál es tu fetiche, amiga? Ay, no jodas. La reacción de cualquier peruano de bien. Es que es literal. Ay, no jodas. Ya está. Gracias, hermano. Por favor, que alguien identifica a esta flaca. Me quiero casar con ella. ¡Flaca! ¿Cuál es tu fetiche, amiga? Ay, no jodas. ¿Cómo es? Eh, ¿qué vamos a comer? Ceviche, ceviche. Doritos, Flamin' Hot. ¿Ah? Doritos, Flamin' Hot. ¿Qué dice? Doritos, m... ¿Moraos? Flamin' Hot. Ah, Doritos... Flamin' Hot. Ah, sí. ¿Edad? Edad. No sé qué edad es. ¿Cómo es das? No. Están perdidos estos huevones. Fácil, los cagan. Edad. ¿Años? ¿Años? ¿Anos? ¿Alto? Sí. Sí. ¿Veinti... ¿Uno? ¿Veintitrés? Me lo digo si parece que tenéis treinta, cabrones. ¿Veintiuno tienes tú? Puta, pareces de cuarenta. No, cuarenta. No, no, no. My name is. No, no, Samson. Es este infectoso, no. ¿Está qué? Infectado. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, Samson. Es este infectoso, no. ¿Está qué? Infectado. ¿Cómo que infectado? Pero esta gente tan extraña, bro. LOL. Xiaomi ha llegado a Perú. Hermano, no os fijáis. O sea, está todo como muy peruano y de repente. Alta tecnología. Y es china, ¿sabes? Bueno, hermano, ¿qué hace sacando a mi tío? Señorita, ¿por qué está que le vende droga al muchacho? Yo no le estoy vendiendo droga. ¿Está que te vende droga? Bueno. No. Le estoy afiliando a un aplicativo. Estoy trabajando. ¡Chuta madre! El cristo de rata, esto me está dando alergia. Estos alimentos crecen en el tamaño de tu pene. Rico, quiero saber esa vaina. Comer una naranja al día con varios tipos de cáncer. Señor, ¿cuánto es ese periódico? Señor, ¿cuánto es ese periódico? No jodas, carajo, puta madre. No jodas. ¿Qué opinas de la guerra mundial? No sé ni mierda de esa huev... El peruano más inteligente. Pero qué, ¿por qué no tienes televisor? No veo esa hueva chato. El conero promedio. Facebook tengo. Ni Facebook tengo, o sea, Facebook. Facebook. ¿Pero qué opinas? ¿Putin para ti es un buen presidente o no? Sí. Potencia. ¿Es potente? ¿En dónde? Potencia, tío, potencia. ¿Pero es potente o no? ¿Cómo que tío? ¡Puta madre! Yo estoy participando para La Voz. Esa que... Esa la del Canal 2. Sí, sí, sí. Con la... Con este... Con la... ¿Cómo se llama este... ¿Cómo se llama esa señora? Este... ¿La Morena? La Morenita. Sí, ¿cómo se llama? Calimba. Calimba, creo. No puede nomás. Ya, ya... Se lo inventó, ¿no? Ok, nada más. Yo voy a cantar y usted me va a calificar del 1 al 10, ¿ok? Ya, ya. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño. Entraba a tu cuarto y te hacía el amor. Ahí va John, ahí va John que te decía, ¿no? Ahí va John. Señora, ¿por qué me interrumpe? Ya, ya. Ok. Voy a cantar. O sea, quiso bloquear a la doña y la doña le bloqueó. Ya, ya. Cante pues. Pero ya me cago ya. ¿Qué opina de la vida usted? Es muy breve. Es difícil de decirles la vida. Depende de cómo te vayas. Si te va bien, estás contento, ¿no? Hermano, pero este viejito, literal, podría ser el expresidente de Uruguay, ¿no? La vida es una maravilla, pero si estás deprimido, la vida, ¿no? Pregúntale lo que es la vida a un pata que le han metido 20 años de cárcel, ¿no? ¿A quién? A una persona que le haya metido, por ejemplo, no yo, ¿no? Que pregunta qué es la vida, te va a decir que está la vida, ¿no? Ah, ya, ya. Ok. ¿Usted qué opina de la vida? Como me decía Fénica, la vida es muy breve, la brevedad y la vida. Nada más simple. ¿Qué más? Nada más esto. Dime, ¿y ustedes son estudiantes? ¿Qué estudiantes? Somos youtubers, creadores de contenido. Para redes sociales. Ah, muy bien, me parece muy bien. Y después van a juntar un montón de declaraciones acá, en el parque. Sí, pero no se muevan, un ratito no se muevan, que es para el video. ¿Sí? No toma picada. Listo. Ábrela un poquito. No, no. Ahí está. Uy, ahí entra mi... Ay, qué malcriado. Ya canta. Ya me cago la canción. Ya canta. Ya. Kunumi, tu novio te deja hoy, te dejo solita. Tiene lo que necesita, unas casas inmensas de ver. Me gusta tu panocha, tus tetas, tu culo, quiero mamarte el poto, quiero comerte la cagada. ¿Así vas a cantar tú? No, o sea, esa canción no, pero es como un referente, o sea, es un ejemplo. No, 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 no. No, 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 no. Mira, va con doble de mascarilla, ¿no? Ya, te estaba silando conmigo, ¿no? Cuídese mucho, la quiero. ¿Cómo te llamas? Number one. Josué. Josué, ¿qué más? ¿Mi apellido? Sí. Ah, no quiero, no quiero. Ok, Josué, ¿a qué te dedicas, brother? Otra vez. ¿A qué dedication? Mi dedication. Ok. En los estados. ¿Acá en Perú? Aquí en Perú. Sí. Ah, un turista. Turista. Un turista. Un turista. Y hermano, ¿cuánto te mide el pene? Gracias, raya, porque tiene uno. ¿Qué significa este? Pene, comida, comida. Ah, masivo. ¿Qué es el? Masivo. Esa vaina. Esas palabras son, son las dos, no entiendo muchas de tus palabras. Ah, entiendo más o menos. Estoy metiéndole un poquito al inglés. Aliglation. Señores, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Le quiero, le quiero, le quiero hacer una pequeña pregunta? ¿Usted qué opina? A ver, con la señora. Señora, ¿usted qué opina que Pedro Castillo está apoyando a Ucrania? Tanto es así que, tanto es así que están prohibiendo la ensalada rusa acá en Perú. No, no. 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 ¿Qué es lo que se está apoyando a Ucrania? 화im2, Guare Kaksmen sí sí, dice hermano pero como trolea tanto al... 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 al cárcel señor ¿qué opina usted que Pedro Castillo está apoyando a Ucrania en la Tercera Guerra Mundial? que se muera Castillo y se mueran todos Claro, güey, maestro Este pata sí que sabe No, no ¿Sabe qué? Tanto es así que Pedro Castillo está que prohíbe La ensalada rusa Si ya los mayores son así de cojudos Fríos de fríos Imagínate los jóvenes que no tienen vergüenza ninguna Está que apoye a Ucrania La cara Entre las cámaras, habla pecausa Pero así, mira, con la mano así Habla pecausa Claro, hermano, eso es lo más Habla pecausa Otra vez, habla pecausa Habla pecausa Habla pecausa Te voy a meter un balazo Madre mía, qué personaje Qué factor humano del Perú Acabamos de descubrir Cristo rata En fin, si le dais apoyo Pues tal vez lo vean sirenitas No sé Depende de vosotros Ya saben, batería Like, comenten, suscríbanse Venganse a Twitch Y nos vemos en el siguiente vídeo Se despide, Rodríguez de Sala Pa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!